La basura espacial o el satélite alienígena, el caballero negro como se le llama hoy en día, ha existido desde hace bastante tiempo. Ha sido identificado como un satélite alienígena y aunque hay imágenes de este objeto, muchos siguen siendo escépticos sobre su propósito y origen. El descubrimiento del satélite caballero negro es quizás uno de los objetos espaciales más famosos que han orbitado nuestro planeta. Este satélite artificial ha suscitado un gran interés en los medios de comunicación desde finales de los años 50 y se ha convertido en uno de los objetos más comentados del espacio. Aunque en un principio se pensó que era un satélite espía ruso, el caballero negro ha despertado el interés de millones de personas en todo el mundo. Según las agencias de vigilancia de todo el mundo, el caballero negro lleva transmitiendo señales de radio desde hace más de 50 años. Estados Unidos y la Unión Soviética han mostrado especial interés por este objeto espacial no identificado. Desde su descubrimiento, este satélite ha interesado a países como Suecia y a aficionados de todo el mundo. Uno de ellos es un operador de radioaficionado que aparentemente había decodificado una serie de señales recibidas del satélite OVNI y lo interpretó como un mapa estelar centrado en el sistema estelar Pulcherrima y que el caballero negro se originó en este sistema hace 13.000 años. Pero, según muchos, este descubrimiento se produjo mucho antes de lo que se pensaba. Los rumores dicen que fue Nikola Tesla el primer hombre que interceptó una señal de este satélite de otro mundo en 1899, tras construir un dispositivo de radio de alto voltaje en Colorado Springs. Tras el descubrimiento de Tesla, en los siguientes 30 o 50 años la señal fue interceptada con mayor frecuencia, hasta que aparentemente fue decodificada. Desde la década de 1930, los astrónomos de todo el mundo han informado de extrañas señales de radio que supuestamente proceden del caballero negro. En 1957, el doctor Luis Corralos, del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, lo fotografió mientras tomaba imágenes del Sputnik 2, cuando pasaba por encima de Caracas. Lo más extraño es que, a diferencia de los Sputnik, el satélite caballero negro orbitaba la Tierra de este a oeste. Los Sputnik orbitaban de oeste a este, utilizando la rotación natural de la Tierra para mantener la órbita. La historia del caballero negro debutó en los medios de comunicación en la década de 1940. Esto es lo que dijeron al respecto. Hace tres semanas, los titulares anunciaban que Estados Unidos había detectado un misterioso satélite oscuro, que sobrevolaba la zona en una órbita regular. Se especuló con la posibilidad de que se tratara de un satélite de vigilancia lanzado por los rusos, y se tuvo la incómoda sensación de que Estados Unidos no sabía lo que estaba ocurriendo sobre sus cielos. Pero, la semana pasada, el Departamento de Defensa anunció con orgullo que el satélite había sido identificado. Se trataba de un abandonado espacial. Los restos de un satélite Discovery de la Fuerza Aérea que se había extraviado. El miedo del Pentágono por la observación de dos satélites, previamente no observados que orbitan la Tierra, se ha disipado con la identificación de los objetos como satélites naturales, no artificiales. El Dr. Lincoln La Paz, experto en cuerpos extraterrestres de la Universidad de Nuevo México, encabezó el proyecto de identificación. Un satélite está orbitando a unas 400 millas de distancia, mientras que la otra pista está a 600 millas de la Tierra. El Pentágono pensó momentáneamente, que los rusos habían vencido a Estados Unidos en las exploraciones espaciales. El interés por el Caballero Negro era mayor cada año. En 1957, un objeto desconocido fue visto haciendo sombra, a la nave espacial Sputnik 1. Según los informes, el objeto no identificado estaba en órbita polar. En ese momento los Estados Unidos ni los rusos poseían la tecnología para mantener una nave espacial en órbita polar. Según nuestras investigaciones, el primer satélite en órbita polar fue lanzado en 1960. Las órbitas polares se utilizan a menudo para la cartografía terrestre, la observación de la Tierra, la captación del paso del tiempo desde un punto y los satélites de reconocimiento. Esto pondría al Caballero Negro en la categoría de un satélite de observación, la única pregunta aquí es, ¿quién colocó al Caballero Negro en una órbita polar y con qué propósito? El objeto continuó asombrando a todo el mundo. En la década de 1960, el Caballero Negro fue localizado de nuevo en órbita polar. Los astrónomos y científicos calcularon el peso del objeto en más de 10 toneladas, lo que sería en ese momento el satélite artificial más pesado que orbitaba nuestro planeta. La órbita del Caballero Negro era diferente a la de cualquier otro objeto que orbitaba la Tierra, ya que se movía dos veces más rápido en comparación con cualquier otra nave espacial creada por el hombre. El 3 de septiembre de 1960, siete meses después de que el satélite fuese detectado por primera vez por el radar, una cámara de seguimiento de la fábrica de Grammen Corporation en Long Island tomó una fotografía del Caballero Negro. En ese momento, personas de todo el mundo empezaron a identificar el objeto en el cielo, que podía verse como una luz roja, que se movía a mayor velocidad en comparación con otros satélites en una órbita de este a oeste. La Grammen Corporation formó un comité para estudiar los datos recibidos de las observaciones realizadas, pero no se hizo nada público. En 1963, Gordon Cooper fue lanzado al espacio. En su última órbita, informó de que había visto un objeto verde brillante delante de su cápsula en la distancia, moviéndose hacia su nave espacial. La estación de seguimiento de Muchea, en Australia, a la que Cooper informó del objeto, captó este objeto no identificado en el radar viajando de este a oeste. La NBC informó de ello, pero después de que Cooper regresara a la Tierra, no se permitió a los reporteros preguntar a Cooper sobre el objeto no identificado. La explicación oficial dada al avistamiento de Cooper fue de que tuvo alucinaciones provocadas por altos niveles de dióxido de carbono. El Caballero Negro ha sido un tema de interés en todo el mundo. Hasta hoy, la mayor parte de la información oficial sobre el misterioso objeto se mantiene a salvo y alejada de la sociedad. Nadie ha respondido a algunas de las preguntas más sencillas y lógicas de formular. ¿Quién colocó ese satélite en la órbita polar? ¿Con qué propósito? ¿Es el Caballero Negro, un satélite extraterrestre enviado a la Tierra para estudiar a la raza humana? ¿El satélite intentó comunicarse con la raza humana? ¿Hemos ignorado los intentos de comunicación? Una cosa es segura. El Caballero Negro sigue siendo uno de los objetos más misteriosos que orbitan nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!